El sábado 22 de julio, después de haber participado en la misa, la rondalla intercomunal nos obsequió con un concierto en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. El sábado 22 de julio, después de haber participado en la Casa de la Cultura. a luchar, porque vengan sin la paz. Amigos, en tu cuenta estamos hoy a paz, en tu cuenta estamos hoy a paz, y por ti estamos esperando, y por ti estamos esperando, el amor único en busca de la verdad. Soñar un mundo diferente, no te cansé de mirar, y por nosotros no luchar, porque vengan sin agua. Gracias. Bien como les contamos, el lunes a las 7, Jesús fue pastor, martes y miércoles, la muestra campesina aquí... Y ahora, una bella canción, muy de moda, en los años 60, El trovador. El trovador va a compartir su esperanza, viene a buscar, para estrechar, la mano abierta de un amigo. de su guitarra saldrá, viejas canciones guardadas, Juan. Juan, el guinero de mi padre, para luchar no tiene más, es la fuerza de una canción. Viene a gloria, viene a cantar, va a compartir esa esperanza Viene a buscar, va a estrechar, va a mano a tierra de un camino De madrugada será, vale una copa de vino Si ha gustado su planta, vale una copa de vino No te manda el probador, tan ligero de quitarle Para luchar con que más, que la fuerza de la cancillón Viene a soñar, viene a cantar, va a compartir su esperanza Viene a buscar, va a estrechar, va a mano abierta de un camino Ahora la rondalla nos va a interpretar una bella canción Compuesta por José Manuel López Madre Tierra, una trilogía de Madres María, Mamá Tingó y la Tierra De una manera excepcional, le daba un ritmo especial a esta canción Con su forma especialísima de los caras de tambores Y era nuestro querido y no invitado, Saro García Para ustedes, madre y hermana De una manera excepcional, le daba un ritmo especial a esta canción De una manera excepcional, le daba un ritmo especial a esta canción ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y para terminar no podía faltar un merengue de Quisqueya Soy, también composición de José Manuel López. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y Cuba con su danzón y sella con su rengue, y sella con su rengue que le gato el corazón y sella con su rengue, y sella con su rengue que le gato el corazón y sella con su rengue, y sella con su rengue y sella con su rengue, y sella con su rengue Ella es la mamá dijo, ella es sola. 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 Ella es la mamá dijo, ella es sola.